El candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del Partido Revolucionario Institucional, Mike Larriola, visitó calles de la delegación Iztapalapa, donde se comprometió con los vecinos a solucionar la problemática de El Hoyo, considerada una de las zonas más peligrosas de la capital mexicana. Terminar con la corrupción e inseguridad fueron las propuestas de Mariana Boy, aspirante del Partido Verde Ecologista, quien la víspera estuvo con los vecinos de la colonia Morelos. Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, tuvo un diálogo con las personas que resultaron afectadas por el incendio en el mercado Hidalgo, a quienes les ofreció apoyo. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con vecinos de la delegación Gustavo Amadero, a quienes les prometió erradicar la corrupción y hacer de la capital una ciudad con derechos. Lorena Osornio, candidata independiente, no registró actividades públicas. La aspirante del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, no tuvo actividades de campaña. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, tampoco tuvo actividades públicas. Notimix